Hola, ¿qué tal? Que Dios te bendiga. Si nos estás viendo por primera vez, mi nombre es Ronnie Mejía y te doy la bienvenida a este canal. Hacemos reflexiones bíblicas y espero que pueda ser de gran bendición. Ahora vamos a ver un tema que siempre he querido hablar y poder conversar con ustedes. Es un tema en el cual es ¿Dios puede sanar a las personas hoy en día? ¿Qué es lo más importante? ¿La sanidad o la salvación? Así que acompáñame a ver este tema y así descubrir una gran verdad sobre la sanidad y la salvación. En un instante Jesús estaba caminando y le traían bastantes enfermos. Vamos a ver en el versículo de Marcos capítulo 6 versículo 56. Dice de la siguiente manera. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra alrededor, comenzaron a atraer de todas partes enfermos en lechos. A donde oían que pasaba y dondequiera que entraba en aldeas, ciudades o campos ponían en las calles a los que estaban enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Este es un momento en el cual después Jesús de haber sanado, si recordamos a la hija de Jairo. Y después de haber sanado a aquella mujer que estuvo flujo de sangre y que también deseaba tocar el borde de su manto. Aunque había arriesgado su vida totalmente. Nos estamos dando cuenta que también había un grupo de personas que buscaban sanidad. Que buscaban que Jesús sanara sus vidas. Entonces acá es donde viene mi pregunta. Es Jesús, Dios está sanando ahora a las personas. ¿Puede sanar ahora a Dios a las personas? ¿Es lo más importante hoy por hoy la sanidad? Obviamente para cada persona que tiene una enfermedad sí es importante. Y nosotros debemos creer en la sanidad. Debemos orar con fe. Jesús tenía una misión y la misión era poder dar salvación. Pero también venía a sanar. Lo podemos ver, por ejemplo, en Marcos, en Lucas capítulo 4, 18. Dice que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los cautivos. Y vista a los ciegos. A poner a libertad a los oprimidos. Si tú y yo hemos pasado o tenemos una enfermedad. Claramente queremos nosotros ser sanos. Claramente nosotros deseamos tener sanidad. Si tenemos un familiar también que está enfermo. Nosotros deseamos que esta persona pueda ser sana. Por ende, la sanidad es importante para las personas. Pero vamos a descubrir en esta reflexión que también es importante. Y acá, por ejemplo, las personas lo que hacían era ponían a sus enfermos en las orillas, en las calles, vamos a decirlo. Y para que cuando Jesús pasara pudieran tocar el borde de su manto. Pero realmente ellos estaban buscando solo la sanidad. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es que nosotros fuimos enviados también para orar por los enfermos. Por ejemplo, en Marcos 18 dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Cuando nosotros estamos orando por una persona, debemos orar con fe. Debemos declarar sanidad sobre su vida. Pero también tenemos que comprender algo. Y esto es importante. Es que Dios cumplirá su propósito en esa persona. Es que nosotros vamos a orar con fe. Vamos a declarar con fe. Pero también tenemos que tener en cuenta que Dios tiene un plan y un propósito sobre esa persona. En algunos casos Dios va a sanar. En otros casos Dios no va a sanar. En unos casos va a decir, sí, vas a ser sano. En otros casos no es quizás esa respuesta. Y nosotros tenemos que hablar con las personas y trasladarle tal cual. Que el principal objetivo del Señor, más allá de una sanidad, es salvar su alma. Lo más importante, a veces cuando nosotros nos hemos sido invitados para hablar, para orar por una persona. Poder interceder por su vida. Es clarísimo. Todos quieren que sane la persona. Pero qué pasa si no sana. Entonces nosotros tenemos que trasladar lo más importante, que es la salvación. No estamos orando para que la persona, obviamente, no sea sana. Estamos orando con fe para que sea sana. Pero sí también tenemos que declarar cuál es el propósito. Cuál fue el propósito de Dios, de Jesús venir a la cruz del Calvario para morir y poder perdonar nuestros pecados. Entonces cuando nosotros comprendemos eso, vamos a comprender que Dios cumplirá su propósito en esa persona. Cuando vemos este versículo bíblico, nos damos cuenta que las personas, lo principal que estaban buscando era la sanidad. Y es obvio, cuando las personas estamos con dificultades, tanto por enfermedad, problemas, queremos resolver esa situación. Queremos sentirnos bien. Estas personas estaban buscando. Cuando no se nota en ese versículo bíblico que Jesús predicara, no se nota también que ellos buscaran la palabra de Dios. Simplemente estaban buscando la sanidad. Quiero decirte lo siguiente. Lo más importante, más allá de una sanidad, es tu salvación. Cuando nosotros tengamos que orar por una persona, tenemos que también trasladarle el punto central de la Biblia, que es la salvación. Si nosotros hacemos de esta manera, estamos poniendo el orden correspondiente. Es más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Primero es Dios y después vienen todas las cosas por añadidura. De igual forma, aunque no viniera, nosotros seguiremos siendo fiel a Dios. Quizás tú estás pasando una enfermedad en este momento. Quizás tú estás pasando con un familiar o una situación en la cual tú quieres que él sea sano. Y puedes orar y Dios puede hacer una obra. Pero también tú tienes que comprender, y yo tengo que comprender, que en la vida tendremos aflicciones. Que en la vida vamos a sufrir, que en la vida lamentablemente, por culpa del pecado, tenemos la muerte. Y si nosotros comprendemos eso, no vamos a tener miedo sobre la muerte. Nadie quiere hablar de la muerte. Nadie quiere que la persona fallezca, evidentemente. Pero tenemos que comprender que lo más importante en la vida de la persona es la salvación. Si nosotros ponemos ese orden, entonces nosotros estaremos dejando todo en la mano de Dios, porque él es el soberano, porque él va a tener la última palabra. Hemos visto últimamente en unas situaciones, por ejemplo, de grandes artistas que oraban por una persona muy conocida. Y todos ya saben de quién estoy hablando. Pero realmente, una cosa que tenemos que comprender es que la soberanía la tiene Dios. La última palabra la tiene Dios. Vamos a orar por sanidad claramente. Pero lo más importante es orar por la salvación de cada persona. Aunque nos cuesta desprendernos de esto. Este tema te lo hablo con mucha propiedad, porque hace 23 años yo perdí a una de las personas más importantes de mi vida. Y era mi abuela. Una persona que amaba con todo mi corazón, pero que tuvo una enfermedad y que partió unos meses muy rápido. Nadie deseaba eso. Ninguno en la familia estábamos esperando ese resultado. Todos buscábamos la sanidad. Pero la respuesta de Dios fue diferente. Desde ese punto yo empecé a comprender que cuando nosotros estamos en este mundo, vamos a tener aflicciones. Pero lo más importante es conocer a Jesús como mi salvador. Que después vengan las cosas. Que después venga la sanidad. Que después vengan los resultados a las respuestas de problemas. A las soluciones de divorcios. A las soluciones familiares. Eso es totalmente diferente. Pero nosotros tenemos que buscar. En este pasaje bíblico, las personas buscaban solo la sanidad. Lo que ellos buscaban en ese momento era poder quitarse las aflicciones que tenían de sus cuerpos. Y era comprensible. Pero nosotros hoy comprendemos con la palabra de Dios que lo primero que tenemos que buscar es el reino de Dios y su justicia. Y lo demás vendrá por añadidura. No te quiero desalentar y decir, no vas a ser sano. No estoy declarando eso. Es más, declaro sobre tu vida sanidad. Pero también declaro de esa forma que tú puedas conocer a Cristo como único salvador y Señor. Que Él es el que da la libertad a los cautivos. Y que en Él podemos tener una mejor oportunidad. Y lo que es la salvación. Así que te pido lo siguiente. Ora con fe. Declara con fe. Pero déjale la soberanía a Dios. Déjale en las manos a Dios. Y ahí respondemos la pregunta. ¿Puede Dios sanar en el 2019? La respuesta es sí. Puede sanar. Pero también tenemos que dejarle la soberanía en las manos de Él. Que lo más importante, más allá de una sanación, es poder tener la salvación. Y si eso lo has comprendido, entonces has comprendido el 100% del Evangelio. Que Jesús vino para darme salvación. Espero que este video haya sido de bendición. Si te ha gustado, dale me gusta. Y déjame en tus comentarios, ¿qué versículo de la Biblia ha bendecido tu vida acerca de la sanación? Si tú tienes alguna petición de oración, también déjamelo acá abajo en los comentarios para poder tenerlo presente. Y así como comunidad, estar orando por ti. Y si no te has suscrito a este canal, dale acá. Suscríbete a mi canal. Dale a la campanita para que te pueda avisar cada vez que estamos subiendo más reflexiones. Esperamos hacerlo más seguido. Te dejo acá también un video. Lo que es nuestra historia. Y acá otros videos en los cuales puedes también poder conocer otras reflexiones. Que Dios te bendiga. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!